Saludos para este nuevo programa, felicitaciones y pues muchos éxitos. Para viajar, no olvide que Mundo Aéreo es su mejor opción. Ofrece boletos nacionales e internacionales, hoteles, cruceros, seguros de viaje, asesoramientos, estudios en el exterior, courier. Estamos ubicados en la avenida Ceballos 1224 y Espejo, en el edificio Aro, oficina 101. Puede comunicarse a los teléfonos 282-85-69 o al celular 087-8196-16 con la gerente ingeniera Patricia Pets. El rescate de las tradiciones y la cultura se vio reflejado en el Festival del Shawarmishki, bebida sacada del penco, planta que la encontramos en la parroquia de Salazac. Son 15 años que se lleva adelante este festival, donde se dan cita varias agrupaciones del folclor y danza del país. Una tradición que desde hace 15 años se lleva adelante y que se festeja mediante el Festival de Música y Danza es el Shawarmishki, bebida sacada del penco que se lo puede encontrar en las parroquias de Salazac y que se sirve como medicina tradicional. Precisamente en este sector se realizó un programa con la participación de varios grupos de todo el país. Muchas gracias, bienvenidos a este pueblo tan lindo como es Salazaca. Bueno, en realidad nosotros estamos aquí como todos los años para colaborar, para apoyar a este pueblo extraordinario, un pueblo de trabajo, un pueblo de arte, un pueblo hospitalario, un pueblo que va creciendo, creciendo y creciendo. Y el Shawarmishki es un festival que se ha organizado con el corte folclórico, es una bebida que se lo saca del desahuaje del penco, es una bebida medicinal hasta el punto que no tenga una fermentación. Bueno, si tiene una fermentación, pues el Shawarmishki también sube un poquito a la cabeza, pero el Shawarmishki es conocido porque es una bebida medicinal, una bebida muy tradicional y ancestral que tienen los Salazacas. Lógicamente hoy tendremos la presencia de varias agrupaciones de diferentes provincias, estarán agrupaciones de Tungurahua, por supuesto, tendremos de Chimborazo, tendremos de Loja, tendremos del Oriente Ecuatoriano. En fin, varias agrupaciones se unen para saludar a Salazaca. Es un momento especial de artesanía, de trabajo, de hospitalidad de Salazaca y el Shawarmishki. La organización nace primero con la iniciativa de los artesanos, luego pues la juventud y diferentes organizaciones de acá de Salazaca han tomado la decisión de promover el Shawarmishki. En este año, en este 2010, la Junta Parroquial de Salazaca ha tomado esta iniciativa y lógicamente se lo ha hecho ya el evento, está a punto de iniciar. Salazaca, la Junta Parroquial de Salazaca, la Junta Parraquial de Salazaca ¡Aquí gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El escenario fue multicolor por la destreza de los bailarines, recordando así a nuestros pueblos. En esta ocasión el programa fue organizado por la Junta Parroquial de Salazaca. Se tuvo la participación de grupos como de la Universidad Técnica de Ambato, Salazaca y otros. Tambores, coreografías y bellas mujeres de la sierra y amazonía se conjugaron en un solo grupo para festejar el Chavo Armisqui. Nosotros hacemos danza de la fiesta, también hacemos de distintos animales como es el venado, del loro, del picaflor. También tenemos danzas de la chonta, que en nuestro idioma es el ubi. También tenemos la dramatización del curandero, del chamán. También tenemos una dramatización de lo que es la cacería, la caza y la pesca, que es parte de nuestra cultura, nuestra costumbre que nosotros tenemos. La agrupación tiene integrantes que son de distintas partes, como ser de Hualaquiza, de Zucúa, también hay de Macas. El signo que nos une es esto, la música mismo y la danza, pero somos de distintas partes, pero de la mazona mismo y todos somos chubar. ¡Gracias! ¡Gracias! Salazaca, su gente, aborigen y tradiciones de uno de los sitios que se destaca por su riqueza histórica. A más de ser turístico por lo laborioso de sus trabajos en la fabricación de ropa como los ponchos y sombreros, la chicha del Chavo Armisqui fue deleitado por quienes tuvieron la oportunidad de asistir a este festival. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!